Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y con nosotros está don Juan Carlos Bermejo. Don Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, más rojo que nunca. Más rojo que nunca. ¿Qué opina de lo que está pasando en España? De un presidente que ha llegado al gobierno de la forma que ha llegado, de cómo ya presenta sus cartas utilizando a su guardia roja para atacar de forma brutal y miserable a gente inocente, al pueblo inocente. Es todo cuando hablas con un venezolano ya te dice yo vengo del futuro y esto ya lo he visto. Bueno, yo soy muy objetivo. Después del 23 de julio era metafísicamente imposible que Feijóf fuera presidente. Es así de simple. ¿Por qué? Porque ningún partido, salvo Vox, lo iba a apoyar. Vamos, estaba la coalición canaria, este, el UPN, pero eso no tienen uno. Entonces, ¿por qué? Porque no le iban a apoyar, ¿por qué? Porque estaba Vox en la ecuación. O sea, si Vox formaba parte del gobierno, que iba a formar parte, o debería formar por el peso que tenía, los demás no le iban a apoyar porque Vox tiene en su programa incluso la ilegalización de esos partidos que supuestamente, por eso el PNV o el Junts, pues jamás iban a apoyar. Por lo tanto, ha ocurrido lo único que podía ocurrir para que hubiera una investidura, que es que Sánchez, habiendo perdido las elecciones, formar una mayoría alternativa, como hizo en su día Ayuso en Madrid en el 2019, o como hizo Moreno Bonilla en el 2018 en Andalucía, ¿no? Es decir, es lo que tenemos. Esto es la monarquía parlamentaria que tanto les gusta aquí al personal, pues es lo que tiene. Este es uno de los inconvenientes que tiene, que al final al jefe del gobierno lo nombran los diputados. Y como cada uno tiene sus intereses personales y particulares, pues entonces estamos siempre en manos de los dioses. Yo lo vuelvo a repetir, si aquí tuviéramos una república constitucional, donde se elige al jefe de gobierno por sufragio universal, por mayoría a doble vuelta si es necesaria, y luego en otro momento de la historia, en margen de dos años, se elige a los representantes legislativos en otras elecciones independientes a las del jefe de gobierno, pues entonces ahí sí hay una separación de poderes, por lo menos se parece a algo más. Y no dependes siempre de los chantajes de las minorías, que en este caso, pero es el juego que hemos elegido y que parece que a muchos les gustaba hasta hoy. Y me refiero especialmente a la derecha. La derecha alababa a esta monarquía parlamentaria. Yo decía antes que efectivamente tenemos algún problema con la cuestión electoral, que la hemos tenido siempre, y se ve mucho más claramente cuando ocurren estas cosas en el Parlamento, que es lo que ha ocurrido estos días y lo que ha ocurrido esta mañana. Claro, es decir, ¿cómo corriges esto? Lo acabas de nombrar. Quizá no con una república, que yo no soy partidario de ella, porque creo que España no es un país republicano, ni estamos preparados para serlo. Primero, por tradición, y segundo, porque no hay esa mentalidad. La gente asocia república a izquierda, y no es así. Y a vandalismo. Y a vandalismo. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacer un híbrido entre lo que apunta mi querido amigo Juan Carlos y lo que debería de ser una monarquía parlamentaria un poco más, digamos, más perfilada. Es decir, esa segunda vuelta. Oiga, pues en vez de que lo elija el poder legislativo el presidente del gobierno, pues los dos más votados que vayan a esa segunda vuelta. Y si no tiene mayoría en el Parlamento, pues que se busque la vida el presidente del gobierno elegido, ¿no? Pero yo creo que sería así. Bueno, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con la siguiente noticia. Dice, la investidura. El proceso volverá a Cataluña y veremos si no regresa ETA a las congadas. En el momento en que Pedro Sánchez hablaba para salir investido presidente del gobierno, una vez más, Bildu y Esquerra Republicana publicaban un vídeo a pachas entre el catalán Junqueras y el etarra Otegi, ambos convocando a una manifestación por la soberanía nacional vasca a celebrar en Bilbao. En resumen, del debate de investidura es sencillo. Pedro Sánchez se ha asegurado cuatro años más en Moncloa rompiendo la igualdad de los españoles y ahora encima sabe que puede hacer lo que le venga en gana. Ejemplo, Santiago Abascal subía a la tribuna en la sesión de investidura y acusó a Sánchez de dar un golpe de Estado. La socialista Francina Mengot en una argumentación de Galim Matías le amonestó. Pero lo peor es esto. Ni Esquerra, ni Junts, ni Bildu, ni el PNV ofrecieron la menor muestra de arrepentimiento por los hechos de los que se les acusa. Para mayor división, Esquerra Republicana se alía con Bildu y Junts con el PNV. El proceso volverá a Cataluña y veremos si no regresa la ETA a Euskadi. Tenemos al otro lado de Sky a Don Pío Moa. Buenas noches, Don Pío. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Aquí andamos. Don Pío, hoy hemos visto directamente el acto de la vergüenza, el acto de la traición, que es como Sánchez ha sido investido presidente. A partir de hoy, ¿qué es lo que se va a ver en España? ¿Vamos a ver una España democrática y normal, como por ejemplo otros países, lo hemos visto antes? ¿O directamente vamos a ver una España más parecida a Argentina o Venezuela, con estos aliados que se ha echado Sánchez? Bueno, vamos a ver. Estamos ante un golpe. Un golpe al estilo nazi. Los nazis llegaron al poder de manera legal, utilizaron la legalidad para destruir el Estado de Derecho, destruir la democracia, etc. Y este es un golpe de su estilo. Estos señores no son demócratas. Y lo que es importante, que no se habla, porque aquí la historia parece que se olvida siempre, esto procede de una alianza entre el PSOE y los separatistas. Esa alianza viene de muy lejos. Viene, concretamente, del 11 congreso del PSOE, en 1918, un congreso con toda la mayoría del triunfo de la Unión Soviética, vamos, de la Revolución Rusa, y en el cual se adoptó la medida de transformar a España en una confederación republicana de naciones. Es decir, negar la nación española y negar toda la unidad, negar todo lo que se había construido en España desde los reyes católicos. Negar la cultura, negar la historia, etc. Esta idea nefasta de una confederación republicana es… Si observamos la historia desde entonces, vemos que siempre han ido juntos el PSOE y los separatistas. También otros, anarquistas, republicanos, etc. Pero, sobre todo, estos han ido juntos. Y entre ellos, por ejemplo, en la huelga revolucionaria de 1917, con sus sabotajes, tiroteos, etc., y violencias, creo que es la caso, pero dejó al régimen de la restauración, que era un régimen liberal, un régimen de libertades, con su contagio universal. Muy defectuoso, pero lo tenía. Pues lo dejó mal parado. Esta misma alianza es la que lleva, en gran medida, al derrumbe de la restauración, y que se derrumba y da paso a la dictadura de Príncipe Rivera. Curiosamente y extrañamente, el PSOE entonces se civiliza. Es decir, colabora con la dictadura. Es una cosa extraña, pero es casi lo único bueno que ha hecho en toda su historia. Ahora bien, llega la República y el PSOE vuelve a las andadas. En 1974, en octubre, se decide a la Guerra Civil con estas palabras. Ellos eran partidores de la Guerra Civil porque estaban seguros, creían, que no la ganaron en ese momento. La Guerra Civil, o sea, la resurrección de octubre de 1934, se hacen con el PSOE y los separatistas catalanes, y previamente también los vascos habían colaborado. Esto fue derrotado en un primer momento, y entonces vuelven al golpe, porque el PSOE es un partido golpista, eminentemente golpista, vuelven al golpe con la falsificación de las elecciones de 1936, por lo cual se instala un Frente Popular, que es una alianza fundamentalmente del PSOE y los separatistas, más otros más, pero fundamentalmente de estos, instalan un régimen de terror, y finalmente da lugar a la Guerra Civil. Es decir, que este proyecto de transformar a España en una confederación de naciones, pues, de acabar con toda la historia de España en definitiva, este proyecto ha dado lugar a la destrucción de dos regímenes, digamos, de libertades, que eran la restauración y la guerra. ¿Usted qué similitudes ve, por ejemplo, entre Largo Caballero y el señor Sánchez? ¿Qué similitudes ve? Hombre, son muy semejantes, salvo que Largo Caballero quería dar un golpe, una revolución violenta de guerra civil, y este individuo está dando un golpe al estilo nazi, al estilo de Adolf Hitler. Pero quiero señalar que esta tendencia, que ha sido tan nefasta, lo sigue siendo. Cuando llega la transición, porque, bueno, durante el franquismo el PSOE no hizo nada, digamos que no se puede decir que colaborase, ni tampoco hizo oposición. Pero cuando llega la transición, la transición se hace por la vía franquista a la democracia, es decir, se hace desde el franquismo, de la ley a la ley, y precisamente a esta vía se opone el PSOE, se oponen los comunistas y se oponen los separatistas. Quieren que la democracia venga legitimada por el Frente Popular, por los derrotados en la calle. Cosa que el referéndum de diciembre del 76 niega por completo. Yo no sé por qué se olvidan estas cosas, pero estas cosas son las fundamentales para entender lo que está pasando. Efectivamente, la idea del PSOE y los separatistas fracasa nuevamente, pero no deja de funcionar. Y el método que han utilizado ha sido deslegitimar el franquismo, que quedó legitimado en aquel referéndum. Deslegitimar al franquismo de manera sistemática. Contaron para ello con la colaboración del PP, eso no hay que olvidarlo. Y su manifestación más clara, en un momento dado, fue la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica deslegitimaba el franquismo y, por tanto, deslegitimaba lo que venía de él. Es decir, aquella transición, la democracia, la unidad de España y la monarquía. Todo esto lo deslegitimaba implícitamente. Una vez conseguido eso, ya lo demás tenía que venir por sus pasos. Y por sus pasos ha venido. Vino después la ley de memoria que llaman democrática, que es completamente antidemocrática. Y se ha llegado al golpismo abierto, en el referéndum de 2017 en Cataluña. Y este golpismo, que en su primer momento fue derrotado gracias a dos cosas. Gracias al discurso del rey y gracias a Vox, que los llevó ante los jueces y quedaron como golpistas. Pero ahora, gracias a esta alianza, de ser separatista, que va en la dirección de socavar la unidad española, la nación española y la democracia, destruir la democracia por tercera vez, porque, insisto, ya destruyeron las libertades en la restauración, en la república, que ahora quiere destruir la democracia, que se ha conseguido por la vía franquista, que todo el mundo quiere olvidar, pero fue así. Don Pío, ¿y usted qué cree que se puede hacer para parar esta situación? ¿Qué opciones tiene la nación? Cuando hay un golpe, no se trata de divagar sobre lo que sería mejor, que hubiera pasado, todas estas cosas. Cuando hay un golpe hay que pararlo. Hay que resistirlo y hay que pararlo. Es preciso que se movilicen todos aquellos que se consideran patriotas y demócratas. Que los hay en todas las instituciones, aunque las instituciones estén tan corrompidas por estos decenios de falsificación sistemática de la historia. Pero, a pesar de eso, los hay. Y la movilización en las calles. Todo esto, porque, como ha dicho Abascal, y lo ha dicho muy bien, si no conseguimos que el doctor Estafas y su cuadrilla vayan ante los tribunales, quienes iremos a la cárcel seremos los demócratas y los patriotas. Es decir, que lo que se impone no es divagar sobre qué va a pasar. No, lo que va a pasar y lo que tiene que pasar es que resistamos y los venzamos. Esto es lo que tiene que pasar. Pues, don Pío Moa, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como siempre, reciba un gran abrazo. Y cuídese mucho. Muchas gracias. Por cierto, si me permite un momento, acabo de publicar una especie de memorias para quienes se pueden interesar, que se titula Adiós a un tiempo. Pues le voy a traer a usted aquí la televisión y vamos a hacer un día una entrevista de esas memorias. Adiós a un tiempo de Pío Moa, las memorias para saber toda la vida de nuestro gran historiador. Un fuerte abrazo, don Pío. Un abrazo para todos. Y, amigos, lo ha dicho don Pío, hay que resistir y vencerlos. Resistir y vencer al golpe. Sí, efectivamente. O sea, aquí el problema que nos encontramos es que la defensa que puede hacer, en este caso, la sociedad civil, es el manifestarse, punto uno, que ya está ocurriendo. Y punto dos, pues las instituciones, las pocas instituciones que queden vivas intentar frenar ese golpe. El Senado está ahí. Vamos a ver qué pueden hacer. Darán ruido al menos. Yo creo recordar que ha habido una reforma ahora, hace poco, Express, que va encaminada precisamente a intentar corregir este asunto. Y, bueno, pues es una evidencia que Pedro Sánchez no controla el Senado y no tendrá esa fuerza. Ruido hará, estoy seguro. Y luego, Europa, pues tengo dudas. Voy a leerle la siguiente. Tengo dudas. El Parlamento Europeo acuerda debatir la ley de amnistía y sitúa a España a nivel de Hungría y Polonia. Dice el Parlamento Europeo, a través de su conferencia de presidentes, el órgano equivalente a la Junta de Portavoces del Congreso de Diputados ha acordado debatir el próximo miércoles en sesión plenaria la polémica ley de amnistía suscrita por Pedro Sánchez con los separatistas de Esquerra y Junts para seguir la Moncloa. La Eurocámara ha atendido así la petición registrada por el Grupo Popular, que también fue secundada por René Lloros, donde se integra Ciudadanos y al que pertenece el actual comisario de Justicia de la Unión Europea, el señor Reiders. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Lloros Monserrat, que anunció que su grupo batallará para que se celebrara un debate en el próximo pleno sobre la amnistía y el ataque que supone el Estado de Derecho. He celebrado que se vaya a dar voz a una España que se debe defender no solo en España, sino en Europa, de sus atropellos del PSOE. Pues ahí lo tenemos. Este pleno en el Parlamento Europeo, ¿en qué va a beneficiar en esa resistencia que tenemos que hacer? Simplemente en el discurso, en el relato, nada más. Porque hasta ahora el Parlamento Europeo y las propias instituciones europeas podrían haber intervenido de otra forma, podrían haber intentado llevar otra hoja de ruta con respecto a los fugados y no lo han hecho. Es decir, es más, hemos dicho en esta casa millones de veces cómo el sistema judicial europeo, lejos de ayudar, ha ido poniendo palos en las ruedas en los distintos procedimientos. No tengo claro que Europa eche un capote en esta situación. ¿Por qué se va a debatir? ¿Por qué la Eurocámara va a debatir esto? Porque el grupo mayoritario y el grupo más importante de la Eurocámara es el grupo popular. ¿Una contena, por ejemplo, de la Eurocámara se podría dar? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí que puede ocurrir que se someta a votación alguna resolución del Europarlamento y efectivamente sea alguna resolución... Pero eso sería muy importante a nivel internacional. Y por eso a nivel político y a nivel internacional. Pero a nivel jurídico, que realmente es lo que nos está importando, pues realmente no va a tener ningún peso. Sí, pero digamos un paso para luego a nivel jurídico que actúe el comisario. Eso sí. Pues si estamos mirando el artículo 2 y 19 del Trato de la Unión. Eso sí. Vamos a ver, vamos a ver qué va a hacer. No tengo yo ninguna... Oye, usted es muy pesimista. No tengo ninguna esperanza. Ha dicho el señor que tenemos que resistir y vencer y para resistir y vencer tenemos que jugar todas las cartas. Mire, que me considero a mí me gustó Europa y creo que su fundamento es bueno. Pero en esta historia con España no nos han acompañado en ningún momento. Con la fuga de los independentistas, con la puesta a disposición judicial de ellos, no ha habido una cuestión clara en este sentido. y entonces, bueno, pues no tengo claro de qué funcione. No sé qué dice Bermejo. A ver, a ver. El señor Bermejo dice, no lo tengo claro. Usted te digo yo lo claro que está. Mira. Mensaje de la Úrsula von der Leyen. Cuéntanos. Enhorabuena querido Pedro por tu reelección como primer ministro de España. La Unión Europea se enfrenta a importantes desafíos y espero trabajar juntos para abordarlos conjuntamente con éxito y avanzar en el proyecto europeo. Esta es la opinión de... Es cortesía. No, no, perdón. 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 Querido Pedro. Querido Pedro. No va a decir rata de dos patas. No, hombre. Pero ahí esperáis por ser un traidor. Vamos a ver. Que está claro que la Comisión Europea que hay ahora está cómoda con lo que ha pasado en España. Yo de eso no tengo ninguna duda. La semana que viene se va a debatir o una moción supongo, ¿no? Porque son mociones de estas que no tienen ninguna trascendencia salvo el ruido mediático en el Europarlamento sobre una ley que ni siquiera ha sido ni enmendada ni modificado párrafos ni presentada ni debatida ni aprobada. Es decir, es que es absurdo. Es decir, ¿cómo se va a manifestar el Parlamento Europeo 700 y pico cada uno de su padre y de su madre sobre algo que aún no existe de forma material? El hecho jurídico ya se ha dado en el momento en que el Partido Socialista ha presentado el proyecto. pero es que no existe la amnistía como tal aún. Existe porque no se ha aprobado por el Parlamento pero que el proyecto ha echado a andar eso es una vida. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Pues yo creo que muchos de los parlamentarios que hay ahí dirán ¿y a mí qué? O sea, vamos a ver ¿a mí qué me está contando? Dice, además, ¿ha habido también amnistías en algún país europeo? Sí, ¿no? ¿En dónde? ¿En Francia? Creo que ha habido alguna por poner un ejemplo tal. Entonces, bueno, pues eso son cosas de cada país. ¿Vulnera esto el Tratado de la Unión? Pues a ver, ¿dónde? Y si lo vulnera pues para eso está el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que ponga las sanciones que correspondan o tire para atrás cosas. Pero honestamente yo no creo. Antes ha dicho usted los de la ETA ¿va a volver la ETA a...? Tal. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Esta gente de Bildu que podía haber pedido los indultos para los terroristas, ¿no? Podía haber pedido eso para la investidura ya puestos y no sé qué. Permítame y le leo esta noticia. Dice que la ley de amnistía, atención, recoge la argumentación que puede usar Bildu para redimir a los etarras. Pero digo, que ellos no lo han pedido. O sea, ellos podían haber dicho oye, esto o no el expresidente. No lo han hecho. No sé qué han pedido realmente, o por lo menos no se sabe. No lo sabemos. Pero lo que está haciendo Bildu es, insisto, ellos van a su rollo. Llevan ya 10 años que no hablan de asesinatos, de represión, de no sé qué. ellos van a su rollo, se dirigen a su público con mensajes políticos de protección social, sobre todo a los jóvenes de los vascos y navarros y cada día tienen más votos y más escaños en todas partes. Así que, ojito aquí, ojito aquí con los de Bildu. Y una cosa que ha dicho Pío antes, dice, hombre, comparar, o sea, que sí, se ha referido a que Sánchez está haciendo como hizo Hitler. O como Hugo Chávez. Cuidado, yo creo que igual, no está aquí ahora para rebatir, pero él quizás se refiere al parlamentarismo de Hitler. Es decir, que él legitimó sus votos con los votos del Bundestag. Pero hay una gran diferencia. Es que mientras llegaba a obtener esos diputados, había, digamos, asesinatos y muertes y atentados todos los días en Alemania desde el año 20 y poco, ¿no? Que se creó el Partido Nacional Socialista hasta el año 33 que ya tuvieron más dinero. Hitler utilizó la democracia para intentar la historia igual que Pedro Sánchez. O sea, todos los cristales estos, ¿no? Lo de los cuchillos largos, no sé qué. O sea, que esto era como nuestra preguerra civil. La situación era nuestra preguerra civil. Lo que pasaba entonces, que se mataban, había atentados diariamente. Bueno, pues eso es lo que pasaba en Alemania. Esto hoy no pasa en España, de momento. Bueno, de momento no pasa, amigo, pero vamos a ver la represión brutal de la Guardia Roja, de Pedro Sánchez y de Marlaska. Lo que ayer vivimos es el ataque a personas indefensas. Vamos a ir viendo imágenes. Luego vamos a conectar con Guillermo Rocafort. Dice, las muestras de brutalidad policial se suceden en las cargas contra los manifestantes. Vamos a ver este primer corte. Vamos a verlo ustedes. No duele, Casas, no duele, lo que duele es el caer de España. ¿Usted cree que es normal la salta de palos que este tipo le acaba de dar? Eso yo no lo he visto nunca en la policía. De hecho, aquí siempre se ha defendido y se va a defender a la policía. Pero no a estos energúmenos. A un chaval, además. A un chaval que coge y la palea ahí. Y la palea sin aparente. Aparentemente, había que ver la secuencia entera, pero en esa secuencia, desde luego, no parece que el chaval haya hecho nada. Simplemente está ahí y a lo mejor le ha increpado al policía y el policía se ha rebelado contra él. Es decir, no lo sé. Así que es cierto que hemos visto exageración de la violencia. Hemos visto a periodistas con casco de tela de que estuvieran en una zona de guerra. Hemos visto cortes de televisión interesados enfocando un ECA y exclusivamente un trocito donde había ahí una pequeña trifulca. Hemos visto en estos días como algunas cadenas de televisión han dicho que había no sé cuántos manifestantes mientras en las imágenes que estaban emitiendo había más policías que manifestantes. Bueno, hemos visto la manipulación por la manipulación durante todo este tiempo. Entonces, bueno, y lo primero que vimos que yo creo que fue lo que encendió la mecha es a un policía gaseando sin motivo aparente a una fila entera. Bueno, hemos puesto lo ha visto el señor Bermejo cuando hemos puesto las imágenes como revienta la policía directamente a la manifestación con gas mostaza. Sí, claro, entonces, a ver, ellos no son los que realmente dirigen. Bueno, gas pimienta, pero no gas mostaza. Me confundí. Ellos no son los que dirigen estas cuestiones, reciben órdenes, está claro y yo creo que muchos de los que están dando palos muy probablemente les encantaría estar en el otro lado y no pueden, entonces no dejan de cumplir con el Estado de Derecho. Es una pena porque ellos son uno de los grandes perjudicados de todo lo que ha hecho Sánchez. cuarenta y tantos, no parece que han sido cuarenta y siete policías y guardias civiles tuvieron que ser atendidos y algunos de ellos de gravedad en todos estos disturbios que hubo en Cataluña. Pues vamos a continuar. A un hombre que está solo que permanece inmóvil y directamente le meten ocho porrazos. Vamos a verlo. Señor Bermejo, si usted pasa por la calle y le empiezan a porrear así, ¿qué piensa? ¿Que está en Venezuela o usted en España? No sé, es que hay que ver todo lo que ha pasado a lo mejor antes, ¿no? Yo, quiero decir, viendo eso así, es que la profesión de policía antidisturbio es algo muy jodido, ¿eh? Cuando tú tienes a gente delante que no es la que hubo en el domingo manifestándose en Madrid, sino que son otro tipo de gente. Pero esta gente es pacífica, está pacífica totalmente. Bueno, hay pacíficos y hay algunos que no son pacíficos. Yo tengo una teoría. Hay una hora bruja. La hora bruja es a partir de las diez y media de hoy. Y luego, es cuando se revierte en la manifestación. Ya, y luego, siempre hay, desgraciadamente, daños colaterales. Es decir, gente que se lleva la hostia sin merecérselo, como en todos los aspectos de la vida. Pero, David, les voy a enseñar cómo directamente a la policía, sin hacer nada a los manifestantes, están las imágenes, utiliza el gasto y mienta, amigos. Vean cómo la policía agrede a los manifestantes sin que haya ninguna violencia previa. Veanlo. Y otro hecho, que ya es brutal, es hasta cómo la policía les persiga hasta en el metro a los manifestantes, que son los guardias de seguridad, atención, que les abren las puertas a los patriotas para que no sean directamente apaleados. Veanlo. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Seguimos un poco. Ya no enterece. Los de seguridad abriéndole la barrera a los manifestantes para que no escojan los antidisturbios. Y los de los antidisturbios se retiran. Y, amigos, dentro, hemos visto antes, por ejemplo, como el Cabeza Huevo directamente era un policía infiltrado que incitaba a las algaradas y a los incidentes y luego detenía a gente que no hacía absolutamente nada. Pero vamos a ver directamente que antes de la carga los manifestantes identificaban a varios policías secretas que son los que montan los altercados. Veanlo. Pues ahí vemos al Cabeza Huevo directamente que luego ha cogido y ha detenido a gente que no ha hecho nada. Es un hecho indiscutible que la policía en todo tipo de manifestaciones infiltra a gente pero con el ánimo de proteger, es decir, no con el ánimo de montar ninguna algarabía. Pero hemos escuchado en una radio nacional a un radical, no policía, a un radical que ha contado, vamos, a tumba abierta, ha contado cómo se les ordena, o sea, cómo tienen chat organizados de Telegram y cosas de este tipo y se les ordena entrar en las manifestaciones y reventarlas. ¿Quién da esas órdenes o a través de quién se dan? Pues eso es lo que no supo explicar este señor pero el testimonio está ahí. Repito, la policía sí tiene gente infiltrada en todas las manifestaciones, yo cuando sabe el Partido Popular recuerdo que alguna manifestación asistimos y se ve claramente quién puede ser un policía. Realmente esa infiltración se hace con una cuestión de órdenes, con una cuestión de estar cerca del disturbio, de tener controlada la masa desde el otro lado y no necesariamente de montar el lío. Ahora bien, si eso ha ocurrido, desde luego es un acto absolutamente reprochable, es decir, si eso ha ocurrido de verdad y hay policías que se han dedicado a esto, pues oiga, desde luego ético no es y en función de la protección de los ciudadanos tampoco. Pero sí que es cierto que hay grupos de radicales que se les da la orden. Por eso yo he hablado antes de una hora bruja, existe una hora bruja que suele ser a partir de las 10, 10 y media de la noche cuando las manifestaciones están todavía en su punto casi, casi, casi de fin pero que no ha terminado todavía y ahí es cuando se empieza a montar el lío y hay un momento determinado en que se desmadra y en ese momento determinado pues normalmente suele haber una serie de personas que lo hacen organizadamente o no como decía este señor en esta radio pues puede ser que sí y según lo contaba él pues parecía que tenía toda la verdad. El señor Araujo que por cierto ayer le apalearon miserablemente después de una conexión y no es ningún violento la apalearon y está el hombre pues compareciente de cierto modo contó perfectamente y sacó unas imágenes como había una conexión entre los policías que estaban en la entrada como también controlaba los infiltrados o los grupos ultra y se hizo las primeras altercados que era lo que quería Marlaska porque las manifestaciones si algo son pacíficas primero han dicho que son manifestaciones de grupos de extrema derecha a todos le han dicho que de extrema derecha dentro de poco dirán que son terroristas que ese es el lenguaje que utilizan los chavistas. Hay una cosa que a mí me llama la atención es decir los policías que están cumpliendo órdenes no olvidemos que las principales asociaciones de policías que representan a esos policías se han puesto en contra de toda esta historia. Totalmente. Entonces si aquí bueno están cumpliendo su trabajo yo defiendo a la policía al 100% a la policía a la Guardia Civil para mí vamos son esenciales en un estado de hecho y defienden el problema es que Marlaska y su camarilla están generando una banda de la porra una banda de la porra para palear a gente pacífica. Entre otras cosas don Jesús porque ellos fueron los que recibieron los palos. Claro. Entonces esto que ha dicho Pedro Sánchez que no existió que vamos a hacer borrón y cuenta nueva con la ley de amistía en ese borrón y en esa cuenta nueva se ha llevado por delante a 47 policías que han resultado heridos entre otras muchas personas. Entonces ellos fueron uno de los principales afectados por este asunto. Yo Gabriel que es una de las personas con las que coincido aquí de las más razonables que yo me he encontrado o sea porque algunos pues somos más menos razonables pues me llama la atención que alguien así haya sufrido esta situación ¿no? Y no sé eso sí que me preocupa ¿no? Que una persona de ese talante y de esa actitud que es una persona razonable y pacífica en este sentido haya sufrido este apaleamiento ¿no? que narras y bueno pues no sé pero ten en cuenta que la policía tiene unos protocolos para este sitio de cosas o sea normalmente los políticos no sabemos cómo hay que actuar en estas cosas dar órdenes así por dar o sea ellos tienen establecidos unos protocolos y yo personalmente no creo que Marlaska esté dando órdenes porque ya Vierre ha salido alguien a decir como hizo Pérez de los Cobos cuando le dijo no yo esto no lo puedo hacer es que Pérez de los Cobos hay uno ya pero 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 seguramente dentro de los de los capitanes o es que no sé cuál es el rango en las policías nacionales no sé qué son seguramente alguno si hubiera visto indicios de delito hubiera dicho los sindicatos de la policía han denunciado a Marlaska y al delegado del gobierno por sus actuaciones fuera de lugar los sindicatos de la policía los sindicatos que por cierto en esta ley de amnistía que si se aprueba hay setenta y tantos o no sé cuántos que que quedarían fuera de la imputación esa precisamente por estos temas tenemos al otro lado de Sky a don Guillermo Rocafort buenas noches don Guillermo ¿cómo está usted? Hola buenas noches por decir algo porque la verdad es que estoy indignado con el aparizamiento que ha sufrido Gabriel Araujo me parece verdaderamente lamentable y además no solamente a él que estaba localizado porque realmente estaba localizado participé con él el bien es pasar en el que fue además el directo más visto en Youtube la reunión secreta y él explicó perfectamente cómo funcionaban los policías infiltrados que son los que están provocando los los altercados y no me cabe duda que su persona su cara estaba en manos en los servicios de información y a la hora de que pisara ese territorio digamos tan peligroso hoy en día que es territorio comanche por la policía le iban a palizar como también pasó la semana pasada con un periodista periodista digital José Cárdenas y como ha pasado hoy que ha salido en la prensa con un periodista del mundo y otro del diario el español que los han detenido esposado y han estado en el calabozo y los han soltado a las seis de la mañana y han sacado un comunicado digamos diciendo estos dos grandes medios que bueno son medios liberales incluso el español es más pro gubernamental diciendo que las denuncias son falsas y que probablemente sea un un atentado bueno han denunciado los hechos como un atentado contra libertad de prensa en mi caso particular que estoy monitorizando toda esta cuestión yo por ejemplo yo no puedo pisar aquel territorio porque formo parte de una asociación que sentó en el banquillo hace seis meses a Mercedes González que hablan de ella como futura ministra del interior y yo sé que si voy allí a mí me apalizan en una esquina en el metro o sea yo en cuanto está allí me localizan porque están haciendo fotos y porque los servicios de información en España son elementos represores de los patriotas y de la gente honrada como Araujo como Cárdenas y como estos dos periodistas ellos te imponen una denuncia absolutamente falsa van lo hemos visto dos secretas con porras extensibles entonces en mi caso yo lógicamente no voy a ir allí no porque no no tenga ganas que me gustaría estar con mis compatriotas sino básicamente porque tengo un sentido de la supervivencia que lógicamente creo que puedo estar haciendo un mayor servicio a la sociedad e informando en Twitter en X y viendo vídeos por ejemplo que están saliendo en el extranjero verdaderamente horribles porque aquí en España al fin y al cabo hay un poco con toda la información por parte de... Don Guillermo vamos a poner vamos a poner vídeos para ir calentando el asunto voy a poner un vídeo de un individuo que en este caso si lanzan una una papelera a un agente pero tras cargar cogen a otro joven distinto y es golpeado y directamente detenido cuando y es golpeado y detenido precisamente por el por el cabeza huevo que es uno de los infiltrados veanlo este es el Ahí hemos visto directamente como un policía infiltrado Que lo hemos sacado antes, que era el que montaba altercados Luego detiene a este chaval que no tiene nada que ver con la agresión Que es verdad que esa agresión hay que condenarla Porque le tira una papelera a un policía Pero le detienen, no vamos a sacar el resto de imágenes Le tratan con una fuerza desmedida, con una brutalidad desmedida Que yo no he visto que se trate así, por ejemplo, a los proletarras en las vascongadas Cuando se manifiestan con votos sierras O a los golpistas en Cataluña cuando estaban dando el golpe de Estado Efectivamente, la verdad es que estamos viendo una violencia Absolutamente desproporcionada Que roza o entra directamente en lo criminal y en lo terrorista Las cargas de ayer fueron cargas absolutamente terroristas Hay una intencionalidad política de imponer un relato De que las concentraciones son violentas Entonces, todo funciona como un set de la sexta La sexta conecta y enfoca a alguien levantando el brazo Y enfoca a alguien con una bandera de la guila imperial, por ejemplo Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya todo es violencia Y hay una intencionalidad de neutralizar este movimiento absolutamente pacífico Absolutamente espontáneo, transversal, eminentemente patriótico Entonces, ese relato se les está cayendo Porque estamos viendo a las UIPES como bandas de la porra Por los callejones, quitándose el vercro con el sumo de identificación Y apalizando a la gente Es más, la semana pasada, al poco de comenzar todo esto El Ministerio del Interior ha licitado y ha comprado 8.000 botes lacrimógenos 8.000 botes de gases lacrimógenos Como un pedido extremadamente urgente Porque, lógicamente, se estima que esto va a durar un tiempo Entonces, esa es la voluntad política Ojo, estamos hablando de botes lacrimógenos Que están considerados munición de la OTA Eso es muy importante que lo sepa la gente Porque esos botes lacrimógenos están homologados Están certificados por la OTAN Y, por lo tanto, son munición absolutamente militar Hemos visto aporrear a niños, a menores Gasear a ancianos Los hemos visto a los secretas con porras extensibles Hemos visto imágenes que nos han helado la sangre Y que, de alguna forma, denotan, efectivamente Primero, que el Gobierno está absolutamente enloquecido Y que la policía requiere una absoluta depuración En los mandos, en los mandos políticos Hay que echarlos a todos No puede quedar ni uno Vamos a poner imágenes Bueno, vamos a empezar Por ejemplo, jóvenes impasibles Ante los disparos de las pelotas de goma Que hemos visto cómo se estaba yendo la gente Y los disparaban pelotas de goma Cuando la gente se iba tranquilamente Vamos a verlo Y vamos a poner otras imágenes De los excesos, de las intervenciones policiales De estos días Que, bueno, se cuentan por decenas ¡Está grabado, cabrones! ¡Está grabado, cabrones! ¡Está grabado! ¡Uy, uy, uy! Bueno, es que son imágenes terribles Las que estamos viendo Y hay una cosa muy importante Que hemos visto la policía Utilizando gas pimienta Yo, aquí en España Yo no había visto utilizar la policía Gas pimienta para disolver manifestaciones No solo gas lacrimógeno Sino también gas pimienta Pero a lo bestia A ver, a ver si nos suben el volumen Parece que tenemos ¿Me oyen? Sí, ahora, ahora Sí, efectivamente Han pedido un refuerzo de 8.000 gases lacrimógenos Que se utilizaron el primer día Y que gasearon a mujeres, ancianos y a niños De una forma absolutamente desproporcionada A mí me gustaría resaltar lo que has comentado De ese fusilamiento Eso era un paredón Esos chavales eran como los fusilados el 3 de mayo Después del alzamiento el 2 de mayo Verlos a seis menores Al menos Yo creo que los menos uno Que era el que estaba en el centro Cómo estaban recibiendo disparos a la cara Hay uno que prácticamente se la parten A los chavales, al pecho Cómo se van hacia atrás Y cómo se mantienen impasibles Y les siguen disparando Como si eso fuera, yo que sé Era un pato de feria Es verdaderamente la deshumanización más extrema Que jamás me he podido imaginar Que tuviera la UIP, la policía Porque yo siempre he sido históricamente Enfrentado de la policía Pero ahora, lo voy a decir Estoy absolutamente decepcionado Y enojado Y esa policía necesita una reforma Porque es una policía política Lo ha demostrado Está en servicio del PSOE Como lo estaría en su momento Hacia el PP O a cualquier otro partido político Por lo tanto, necesitamos una policía Profesional Absolutamente profesional Y los mandos tienen que ser profesionales Y que sean capaces de decir No cuando el cargo político Lo ordena Pues masacrar a la población Que es lo que ha podido pasar Me gustaría destacar dos cuestiones Primero El apalizamiento de una familia de gitanos Eso lo hemos visto ayer A la madre Y el chico le dice Es que han pegado a mi madre Es que me parece verdaderamente increíble O sea Unos gitanos que pasaron por ahí Por cierto Hemos ofrecido asistencia jurídica gratuita A esa familia Y hemos informado Informado a los colectivos gitanos De ver cómo se apaliza Por orden de Marlaska Porque luego este Marlaska Va a ir a ser el inclusivo Y por otra cuestión muy importante El comportamiento de las UIPs Ayer fueron de salvajes De bandas Parecían bandas latinas Lo que tenía que haber dicho El alcalde Y la presidenta de la comunidad Es una petición Una exigencia De que salieran automáticamente De la ciudad Porque ayer la ciudad Estaba sitiada Y siendo saqueada Esto era como el saqueo de Roma Prácticamente O sea Me iba por la calle Pero cómo se puede ir pegando a la gente O sea Estos son como turbas Como un ejército de ocupación Que le dan carta blanca Y al saquear El saqueo de Amberes Por ejemplo Y otro tipo de cuestiones Que pasaron hace ya muchos siglos Esto es una mancha Una mancha casi imborrable De la policía Puede ser que ellos No sean conscientes Porque viven a lo mejor Muchos ellos En el porrazo diario Y en infinidad de problemas Pero tienen que ser conscientes Que quien les ha empujado A esta situación tan extrema Ha sido este gobierno Que es un gobierno Criminal Empezando por Marlas Que el delegado del gobierno Que ojalá caben en la cárcel Porque lo que han hecho Es Vamos Eso no lo ha hecho Ningún dirigente español Ni siquiera en la época De Fernando VII O sea Masacrar a tu propio pueblo Ya me nos gustaría a nosotros Que defendieran esa verja Que es la de Ferraz Como la de Melilla Que esa sí es donde tienen Y esta su IP Es una buena temporadita En Ceuta y Melilla Y que realmente Ejerzan su función Que es defender a la nación Y al pueblo español Y no dedicarse A masacrar Porque los hemos visto Masacrando A mujeres y niños Anda por razos A mujeres En riñones Como yo nunca me podía imaginar Como le han dado A Gabriel Araujo Que está el pobrecito dolorido Y lo que no habrán hecho Con estos periodistas Del mundo Y del español Por cierto El periódico El mundo Pertenece al club Perdón Al medio de comunicación Más importante Italia Probablemente esto Allí va a ser Al corriere de la sera Allí va a ser noticia Y la imagen que están dando En todo el mundo La policía española Porque allí Claro A ver quién les explica Que es el gobierno que manda Allí están quedando Como auténticos sicarios He visto por ejemplo Unas imágenes en Singapur Que realmente Hay muchas imágenes Que no se están emitiendo Aquí en España Por pudor y por vergüenza Porque realmente Esto nos humilla a todos Este salvajismo policial Pero estoy viendo imágenes Como digo En países De lejano oriente Y es verdaderamente Espeluznante Cómo tratan a la población O sea En la vida En la vida Nos podríamos imaginar Que en democracia Tuviéramos una policía Que en vez de garantizar Los derechos Que es el derecho A la libertad De concentración Manifestación Y expresión A palizar A mujeres Y a niños Eso sí La sexta Diciendo que Terribles violentos Porque han tirado Una lata de cerveza O una Coca-Cola Cuando hemos visto En otros sitios Como en Bascongadas O en Cataluña Que tiran Cóctel Molotov Con las motosierras En fin O sea De ahí jamás Han utilizado El gas pimienta Jamás ¿Eso qué significa? Que quieren reprimir Reprimir Alcalde Quieren mandar Señor Rocafort Quieren mandar Un mensaje A navegantes Y quieren Imponer El miedo Don Guillermo Como siempre Un placer Tenerle aquí En el mundo rojo Reciba un fuerte Fuerza Fuerza Gracias por la información Sobre todo a Gabriel Araujo Mucho ánimo Estamos con él Y recuerde Hay que resistir Y vencer Resistiremos y vencemos Siempre Siempre Por España ¿Dónde viste? Bueno Repito lo que decía antes La policía Tiene protocolos de actuación Que lo decíamos aquí Hace un momentito Lo decía Juan Carlos Que es totalmente cierto Y bueno Pues hombre Yo entiendo que en situaciones De este tipo La propia policía Se puede exceder Es normal Pero Lo que sí que es verdad Es que Existen grupos Organizados Que se les da órdenes No sabemos muy bien de quién Para reventar Estas manifestaciones Y poner en pie de guerra La manifestación Que realmente Eso ocurre casi siempre Al final de la misma Entonces bueno Pues desde aquí Nuestro apoyo Y nuestro abrazo A la policía Que lógicamente Hace su trabajo Y condenamos Por supuesto Los hechos desmedidos Que puedan ocurrir Bueno Yo pues En muy breve Voy a Recordar Que lo he dicho aquí Y a los espectadores Algunas veces Yo he sido De joven Muy activista Contra Contra los gobiernos Entonces Del Felipe González Cuando yo era estudiante Y querían cambiar La Bueno de hecho lo hicieron La primera ley De educación Que fue un desastre Y hoy Estamos sufriendo Esas consecuencias Y Que iba con el cojo manteca Con el cojo manteca Efectivamente Ahí estaba Que ese ni era estudiante Ni nada Era un Pues eso Vivía de esas cosas El hombre Pero yo lo que les digo Es que Cuando hacíamos Las cosas que hice Que ellos Era consciente De que eran Totalmente ilegales Porque invadíamos Espacios públicos Cortábamos las calles Paralizábamos Los transportes públicos No pedíamos Permiso a nadie Éramos Y nos llevábamos Unas hostias Y unos pelotazos Y unas cosas Pero la violencia Era mucho más grande En esas manifestaciones Muchísimo O sea es que no te puedes Hacer una idea Esto es un juego de niños Comparado con lo que Nosotros movíamos Imagínate Miles de estudiantes Todos los días Por Madrid Pero hay que ser Es que eso es ilegal Es decir Tú no puedes Invadir los espacios públicos Sin permiso Y disturbar Porque no olvidemos Que en esas calles Hay gente que vive Que aparca sus coches Que tiene comercios Y que tiene que estar pasando De eso nadie se acuerda Y son unos cuantos Todos los que viven allí Entonces Tú Hay que ser consciente Hay formas y formas De disolver Ya pero cuando a una Cuando a la policía le dicen O saben que tiene que disolver eso Porque no pueden seguir ahí Joder que llevan ya dos horas Dando por saco Y que tienen que irse Y la peña No se va Porque no se va Pues entonces ¿Qué haces? Pues eso que estamos viendo Hace lo que Amigos Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque viene Gabriel Araujo Nos va a contar Su experiencia Como la policía La guardia roja de Marlaska Directamente actuó contra él Porque ya quieren Amigos Ir contra periodistas Y quieren crear miedo Lo primero fue El atentado de Vidal Cuadras Que ojo También nos va a contar Don Gabriel De donde vino El dinero O de donde pudo Vinar el dinero Porque ya la policía Sabe Que el sicario Recibió un millón de euros Curiosamente Cuando El hijo de Puyol Recibió Un millón de euros Que no se sabe De donde ha venido Ahí lo dejamos Todo esto Después de publicidad No se vayan Porque si no Nadie se lo va a contar La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación normal De colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Bulk Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Bulk Seguridad Con el mundo al rojo Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia En nutrición Y dietética Trabajo Trabajara 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 Gracias.